Salia González, buena voz. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo yo iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para mí. Eres mi amor tan sincero, mi tía, ya tú ves la propicia que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde podré encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde podré encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo yo iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para mí. Eres mi amor tan sincero, mi tía, ya tú ves la propicia que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde podré encontrar.